La realidad es que cualquier persona es vulnerable ante un virus que ha dejado millones de muertes alrededor del mundo. Lo que no hay que olvidar es que algunos grupos de personas son más susceptibles a sufrir las peores consecuencias de la COVID-19. Dentro de este esquema entran las personas que durante alguna etapa de su vida han recibido un trasplante de órgano o están en lista de espera para recibir tal procedimiento, situación que hasta ahora no les permite retomar el paulatino regreso a la normalidad. Poco a poco la vacunación contra la COVID nos va dejando retomar nuestras antiguas rutinas y miedos. Volver al gimnasio o al cine ya no es una actividad de riesgo, aunque desgraciadamente no todos pueden decir lo mismo. Rafael recibió un trasplante de pulmón hace cinco años. Es consciente de que las personas como él desarrollan una respuesta inmune más débil a la vacuna. Por eso sigue prefiriendo lugares apartados como este, en las afueras de Madrid. Este sitio para mí me da tranquilidad y seguridad. Tranquilidad porque no estoy pendiente de si me puedo contagiar y seguridad porque sé que no va a ocurrir nada. Siempre suelo llevar mascarilla quirúrgica en exteriores, aunque no haya nadie. Y bueno, pues de momento este es mi sitio de relax, a esperar a que todo mejore, a que todo el mundo esté vacunado y podamos volver a hacer la vida anterior. Andrea también extrema al máximo las precauciones. Yo creo que mi hígado lo tengo que cuidar todos los días y soy bastante consciente de que estoy viva gracias a ello. Yo estuve a punto de morir, pero a horas, días de morir, entonces lo tengo muy presente y no voy a hacer el tonto por cualquier cosa. Lo que es reuniones de más de cinco o diez personas me da bastante miedo y por ahora lo evito todo lo que puedo. Y algo más, cosas que hace la gente, pues la gente utiliza ahora mismo el transporte público, entiendo por qué lo necesitan, pero a mí me da bastante, bastante, bastante miedo y desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 no he cogido ningún transporte público. Estela Pazartal, jefa de inmunología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, nos explica por qué el riesgo en estos casos es mayor. La respuesta a la vacunación de los pacientes trasplantados es subóptima de tres maneras, o es inadecuada o insuficiente de tres maneras. Primero, porque es más lenta que la respuesta a la vacuna que se pone en marcha en los sujetos normales. Segundo, porque es menos potente, o sea, desarrollan menos células de protección y menos anticuerpos. Y tercero, porque esa respuesta la alcanzan muchos menos sujetos que si los comparamos con la población normal. Esta especialista propone tres formas de aumentar la inmunidad de los trasplantados, administrar más dosis de la vacuna, dosis más potentes, o aplicar una fórmula con una mezcla de distintos tipos de ellas.